¿Puedo andar? ¿La cámara? Si Para que se hagas de mi video Andresio Andresio, volviendo al canal Muy bien Como a todos Suscríbanse al canal de Neca Chique Y denle like y compartan a todos Sus amigos Y familiares Amigos, ¿cómo están? Soy Neca Chique Soy de la selva, pero radico acá en la ciudad de Trujillo Y ya vuelto, estamos con otro nuevo video Amigos, ¿cómo están? Y ya vuelto, estamos con otro nuevo video Nos encontramos acá en la bodega Bueno, siempre nos encontramos en la bodega, amigos Bueno, amigos Como les digo, son ahorita uno de la mañana Me estoy quedando porque estoy vendiendo cerveza De los cuales, amigos Varias personas creo que están poniendo bodegas, amigos Ya veo por todo lado bodegas Y me vienen a preguntar ¿Cómo he conseguido esto? ¿Cómo he conseguido esto? ¿Cómo puedo obtener esto? Todos me están viendo A preguntar, amigos Yo, como de buena gente Siempre los digo Bueno, todo eso me viene a preguntar No sé por qué, pero Creo que están poniendo Varias bodegas, amigos Bueno, ¿cómo he conseguido estos mostradores? Bueno, antes que les vaya a contar Pedirles que se suscriban a mi canal Danle like Activar la campanita Que compartan con sus amigos Con sus primos Con sus tíos Con todos sus familiares Y así me estarían apoyando Bueno Bueno, amigos Hoy vamos a hablar de estos tres mostradores Que tanto me preguntan Es, por ejemplo Esto recién me dieron, amigos Esta es la otra refugiadora de Coca-Cola Recién me dieron Pero No sé Bueno Esto les voy a contar, amigos Durante que estoy comprando las gaseosas Pueden ver Ahí tenemos Una De Coca-Cola antigua Eso me cambiaron Tenía una refugiadora amarilla Me dieron cuando empecé De los cuales Todo este año No estaba pidiendo como debe de ser Bueno La Coca-Cola cambia de vendedores A veces No hacía el pedido Porque Hay vendedores Eh Buenos Hay vendedores malos O sea ¿En qué forma? Impulsando sus productos O sea Ofreciendo Y a veces A uno Estaba colera un poquito Porque te decían ¿Sabes qué? Para tu cobertura Tienes que pedir esto y esto Y Como estaba yendo un poquito mal las ventas No estaba haciendo pedir Y Ya Normal Bueno yo tenía visitas Dos Veces a la semana Durante esa semana Yo se ha pedido todo Pero poco nomás Poco poco De los cuales Eh Cambiaron de vendedor Bueno Mandar saludo para César El 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 que nos vende Que nos viene a ofrecer Buena persona El me explicó Eh Debes pedirle a pocos Amigos En donde yo le estaba haciendo pedido Eh Dos veces a la semana Eh Poco Pero así de así así Amigos En donde que me dijo Eh Ney Estás apto para otra refugiadora ¿Deseas? Yo dije Claro Normal Y en donde que amigos Nos trajeron ese Eh Bueno Eh Creo que porque estaba comprando Todas esas semanas Ellos también te califican ¿No? Y Me dieron esa refugiadora Nueva O sea esto De la Coca-Cola Y creo que amigos Eh La cuestión es Puedes mostrar más tu producto Y la tienes que pedir Eh Tres veces a la semana Pero Se pide poco ¿No? Como algunos vendedores Si te entienden De lo cual es Así le conseguía Creo La cuestión es Que debes pedir Cuando estás en Coca-Cola Debes pedir Aunque no En cantidad Y esta califica Bueno amigos De este me preguntan también Ney Como Has conseguido Este De 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 snack Bueno amigos Yo cuando empecé a pedir De acá De De papita light De snacks Eh Siempre Eh He querido tener siempre Pero siempre al vendedor Yo le decía Amigo ¿Cómo puedo obtener Este exhibidor grande? Y ellos me decían No Ellos Eh No sé Eso Envían de Lima Pero Te voy a poner a la lista De repente cuando viene Yo te voy a traer De los cuales Eh Así me tenía En casi Un año Pero Antes que tenga este Me dieron una gusada Pero chiquita nada más Uno, dos, tres De cuatro cuerpitos Y con ese trabajé Casi durante un año Pero eh También Tú tienes que estar insistiéndole Al que te vende Cómo pueda ser O si Eh Me calificas Tienes que irse entiendo También porque Ellos te dicen No No hay todavía De los cuales amigos Este no es cuestión Que compras en cantidad De De los hechizitos O sea no te hacen comprar Como siempre En los helados Por ejemplo en los helados Para que te da congelador Si tú quieres eh Obtener uno de esos Hay De mil soles Hay de 500 Si no me equivoco Y hay de 200 O sea más chiquita De los cuales Yo Para obtener este de acá De los helados Una congeladora Eh De 500 soles Pero Este amigo no Durante que estaba comprando Y yo siempre me he dicho En donde que Vinieron A poner nada más Pero acá también es Durante la semana Debes pedir Dos veces Que me visita Y Nada más amigos Puedes Conseguir esto Pero nada Que inviertas Como otras Empresas de DIN Sabes que Cómprame tanto Y te traigo No Chisito O sea De Lice De Snacks Siempre No inviertes tanto O sea pero Tienes que comprar Cuando tú no tienes Este No te exigen Tanto Porque si tú tienes Un activo chiquito Te dan ellos Para que muestres Pero esto también Durante la semana Tienes que pedir Me ven visita Dos veces a la semana Y O sea lo que me falta Porque no Tampoco de ellos No son tan Exigentes Porque tienes Productos Si tú compras Otro producto Se puede vencer También Ahí está Amigos Acá tenemos Otro mostrador De Big Bang A ver Este les voy a explicar Ahí están los productos No están saliendo Pero poco Ahí está Amigos Esta de acá Cuando nomás Empecé a pedir Me dieron esto Normal Sin ningún Convenio Normal Que entreguen esto Esto es una compra Amigos Amigos De este Quiero hablarles Cómo puedes obtener Me pregunto Joven Cómo puedes Cómo puedo obtener Este Cómo las he hecho Bueno amigos Este es Fácil Rápido y seguro Ese mostrador Que me entregaron Yo siempre pregunto Señorita Ya viste en otra bodega Cómo puedo conseguir Esto Esto Estamos dando Por 500 soles En donde Que acumula Todos esos productos De gomita Ya yo le dije Que si Pero Por eso Estoy haciendo Este video En donde quería Compartirles Muchas personas De repente Están queriendo Poner su bodega Quieren esto también En su bodega A ver Un bonito Los productos Bueno Todos deseamos eso ¿No? Y ya saben Cómo conseguirlo Si tú tienes Sus vendedores De Trululú Pregúntale Y es cierto Amigos Por eso Estoy haciendo Este video Por ejemplo Esto también Este mostrador Me dieron Nada más Pero con una condición Que ponga Todos sus productos No Otro producto No Que Por ejemplo Vamos a hacer Ese ejemplo No debas poner eso Ahí Solamente Sus productos De que sean Oreo Por ejemplo Que te venden Chips Ahoy Nada más Amigos Espero que les Haya gustado Este video Que les vaya a servir También Para las personas De repente De acá De Tiquillo O de otro lado Desean Conseguir O obtener Estes Exhibidores Ya saben Amigos Como les digo Espero que les Haya gustado Que les vaya a servir Este video Chao Amigos Es de Pasarrilla Provincial Provincial Venga con mucho cariño Vigita en San Pozoa Sin tema Simplemente El tema de Perú Chips Ahoy Por ejemplo De la Tquillo De la Tquillo Si te venden De la Tquillo De la Tquillo Gracias por ver el video.